Y además está vigilado por esa bola de espantosas brujas malas Oye, ya te oímos Lo siento Debemos entrar al palacio Si apenas yo y Shrek salimos pa' juera de ahí ¿Pero cómo? Igual que como entramos pa' adentro ¡Ah! ¡Sí! Mi esfera nueva no era más grande en el catálogo Me conformaré con esta Brujas Por fin el momento que hemos estado esperando El evento principal de la velada Les presento a Shrek y Fiona Y ahora, para dejar atrás el pasado de una vez por todas La peor Pesadilla de una princesa La vieja flama de Fiona El vigía de la torre ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ... ... ¿Qué? Con el cielo azul iré Y ahí estaré ¡Burro! ¡Y el gato! ¡Con votas! ¡Bru, Gato, 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 Gatoquilhy, Jajaja ¡A él! ¡Atrápenlo, brujas! ¡Burro! ¡Coqueteale! ¿A quién? ¡A tu esposa! ¡Nos hablamos!